Se querían llevar por delante la Constitución, querían avanzar sobre la justicia, querían ser dueños de la voluntad de cada uno. Y nosotros dijimos, este es el límite, hasta acá basta de querer llevar por delante a todo el mundo. Le ganamos en las urnas a los que se creían los dueños de la voluntad de la gente. Nos animamos con este grupo a enfrentar el avance sobre la justicia. Para tratar de frenar esta locura de la justicia militante, les quiero contar un secreto. Voy a ser presidente de la nación, voy a ser presidente porque me revela tanta pobreza, voy a ser presidente porque me da asco la corrupción. Los voy a meter presos, yo no les voy a meter. De seguir como si nada pasara. No hay inflación, la inseguridad es una sensación. No quieren decir que está todo bien. Ponen un candidato que fue el Servil Lorico, repite y repite lo que le dictan desde la Rosada. La Argentina que viene es una Argentina que baja los impuestos. Es una Argentina en la que la PYME no va a seguir pagando impuestos a las ganancias. No van a seguir pagando retenciones. Es una Argentina donde nuestros trabajadores no van a pagar más el impuesto a las ganancias. Y le vamos a poner la soga al cuello a aquellos que tintean. Pero tampoco vamos a permitir que nos desangren todos los meses con la inflación. Vamos a bajar la inflación para que nuestros jubilados vuelvan a tener un ingreso del que se sientan realmente orgullosos. Le vamos a sacar sí del medio a esos punteros que hoy los obligan a ir a los actos. Le vamos a sacar del medio a los que las tienen de rehenes. Los queremos libres, cuidados, protegidos por el Estado. Es la Argentina del Estado eficiente. Están tomando el control del Estado. Están poniendo a fulano, a mengano. Yo voy a barrer a los ñoquis de la cámpora que nos quieren dejar como parácticos en el Estado.